Los Balsinos, Juancito y Luis Jesús, Los Balsinos. Miren, coño. Dímelo, Aguiló. Hay un billete frío ahí, frío, frío, frío. Venga, ay, que le gusta robar ahí, moño, siá, porque no, yo trabajo. Dica, pa' mantenerme, ah, 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 ahí me lleve. Ay, 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 ay. Esto es República Dominicana. Pa' que sepan. Deja, pa' que sepan. Deja, pa' que sepan. Pa' cuando sepan. Oh, ay, ay. Hasta, vamos por la piel. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!